Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, domingo soleado, me levanté tarde, podrán observarlo en mi rostro. Me despierto, me levanto, me lavo los dientes, me hago unos mates, me agarro algunos bizcochitos y digo vamos a informarnos de qué manera, no leyendo el diario, no viendo los noticieros, abramos la fuente más confiable de todas que es Twitter. Entro a Twitter y me encuentro con que Boca acaba de cerrar un domingo a la mañana a Facundo Roncaglia. Yo quiero que ustedes tomen dimensión de la gravedad de lo que acaba de hacer el Consejo de la Mística, de lo que acaba de hacer Riquelme que evidentemente se equivocó de yerba, que no sé por qué acaba de cerrar a Facundo Roncaglia y yo les paso a explicar quién es Facundo Roncaglia para los que están fuera del mundo Boca, más allá de lo que diga mi amigo Julio Cronopiano, que es fanático de la Mística de Boca, que defiende a Román y obviamente a todo su entorno y yo lo entiendo porque esos son los tipos que ganaron todo en Boca. Mi obligación como periodista es poder separar lo que significa Riquelme, la estatua viviente, en Boca un tipo con el que chocó Maradona y perdió, un tipo con el que chocó Tevez y perdió. Cualquier ser humano de la tierra va a confrontar con Riquelme y va a perder. Ahora, a mí eso no me interesa, yo necesito analizar de manera objetiva lo que está haciendo el Consejo del Asado y lo hago porque yo critiqué en su momento a Angelisi, porque yo pedí la cabeza de Angelisi, porque me pelié con Gribaudo por las redes sociales, porque entendía que el angelicismo era lo peor que le podía pasar a Boca y me puse contento por los hinchas de Boca cuando lograron sacar a ese bastión político de ahí adentro. Entonces, con total objetividad y con total honestidad yo me permito criticar a esta gestión, a diferencia de muchos periodistas que hoy critican, pero que en su momento se hacían todos los distraídos. Entonces, yo creo tener la autoridad para poder criticar a esta gestión habiendo criticado a la anterior. Si no, no muchachos, si no pegarle a Riquelme, porque sí es un facilismo, es un simplismo, es lo que te queda cómodo, pero en su momento cuando Angelisi mandó a jugar a un equipo, a Madrid sabiendo que perdía por un puñado de dólares, se hicieron todos los distraídos. Entonces, mi obligación es criticar a Riquelme y al Consejo de Fútbol habiendo criticado, desfenestrado una pésima gestión, sobre todo en los últimos tiempos de Angelisi. Dicho esto, que parece que uno tiene que hacer siempre la introducción de decir por qué critica a esta gestión, justamente por haberlo hecho anteriormente con los otros. Yo lo que creo es que Boca es un club de amigos, Boca es autodestructivo, la dirigencia de Boca está pintada al óleo, le tomaron el club estos muchachos del Consejo de la Mística, los Bernudes, los Cassini, los Chicho Serna, los Chelo Delgado, los amigos de Riquelme y hoy deciden contratar a Facundo Roncaglia, un pibe que viene de jugar en Chipre. Yo les hago un juego fácil, obviamente que me pueden cagar porque pueden estar con dos celulares, yo les pido que me digan dónde queda Chipre, de qué color es la bandera de Chipre y de qué se trata el club donde jugaba Facundo Roncaglia, un pibe que se fue a retirar a Chipre, que estaba jugando en el Osasuna, que había tenido una excelente carrera. Para que se den una idea, cuando Roncaglia salió de Boca, el dólar estaba a tres pesos, hoy el dólar está a casi 300. Para que entiendan que es un futbolista consagrado, que hizo un gol en una final, que en algún momento Boca lo quiso, que él no quiso volver, porque obviamente estaba cobrando en euros una gran carrera por la Fiorentina, por el Celta, más acá por el Valencia, por el Osasuna. En plena pandemia dijo, muchachos, me voy a retirar, olvídense de mí, me voy a jugar a Chipre. Por supuesto, jugador absolutamente retirado de 35 años, que en su momento fue ofrecido a Godoy Cruz y de Godoy Cruz le dijeron, no, no, 35 años, Roncaglia no. ¿Y qué hizo Riquelme? Lo fue a buscar para que se retire en Boca. Es decir, Boca se queda sin izquierdos, se va el capitán de Boca peleado con el consejo del asado, con el consejo del mate, y lo van a buscar a Roncaglia para que sea otro bastión dentro de un vestuario dividido, partido, de halcones y de palomas, con un Javi García que se siente solo, que ahora le pusieron al negro y barra para que sea los ojos de la dirigencia, los ojos del consejo de fútbol, y que van a buscar un amigo. En su momento quisieron hacer lo mismo con Clemente Rodríguez. Yo les digo, en un abrir y cerrar de ojo, capaz que otro domingo que me levanto tarde aparece Clemente Rodríguez jugando en la primera de Boca, aparece Forlín, aparece un jugador random de esos que en su momento salieron campeones, que en su momento hicieron escuela en Boca, pero que Roncaglia no quiso volver. En su plenitud fue un pibe que le dijo que no a Boca, lo llamaron un montón de veces, y yo no me olvido que Roncaglia no quiso jugar la final del 2012 porque estaba vendido y porque no había seguro. Boca le hizo un seguro medio improvisado. Roncaglia no quiso jugar una final de Copa Libertadores por miedo a lesionarse. Para que entiendan lo que fue Roncaglia en Boca también. Cuento lo bueno, insisto, me parece que en su momento fue un gran jugador de fútbol, fue un defensor con autoridades, estuvo en la selección argentina, con Sabela, con el Tata Martino muchísimo más. Se quedó afuera del Mundial por poquito, pero después creo que jugó una Copa América. La verdad que en el ciclo del Tata Martino fue clave. Un pibe que podía jugar de central, un pibe que podía jugar también de lateral por derecha, me parecía hasta polifuncional en su momento. Los tiempos cambian, hoy es diferente. Hoy Boca no puede seguir armando planteles con jugadores de 35 años, por más que te vengan gratis, por más que te vengan de onda. Boca no es beneficiencia, no es que cualquiera puede venir para retirarse, para que lo vacionen, para que lo aplaudan. Y ya fue. Boca está jugando instancias importantes, aunque la Copa Argentina la pueda jugar cualquiera. Yo creo que bajo 20 kilos, entreno 6 meses y estoy para jugar en la primera de Boca. Tranquilo, si después ha jugado contra Deportivo Chasquibum, ganaste 4 o 5 partidos y ganaste la Copa Argentina y saliste campeón. Con lo cual, no me parece tan grave para la Copa Argentina. Sí me parece grave para la historia de Boca, que vayan a buscar los amigos del Consejo de Fútbol para que trate de acomodar un vestuario que se le escapó de las manos. Por supuesto, Roncaglia no se va a plantar a pedir los premios. Roncaglia va a ser el Ibarra dentro de la cancha. Entonces, los tipos se aseguran de tener más o menos cubiertas todas las posiciones, desde dentro del vestuario, desde el cuerpo técnico. ¿O ustedes de verdad piensan que el equipo lo arma Ibarra? ¿En serio estamos hablando de que el técnico de Boca es Ibarra, Pompey y Gracián? Me parece que ya, bueno, el que crea eso es demasiado ingenuo. Yo realmente no lo creo. Me parece que Boca es autodestructivo. Boca se está tirando tiros en los pies todo el tiempo. Después sí aparecen las críticas periodísticas, malintencionadas. Yo no voy a entrar en esa, aunque coincida, en este caso, con algunos periodistas los cuales creen que la contratación de Roncaglia no es seria, de arranque no es seria. Después, repito, Roncaglia puede jugar bien 4 o 5 partidos, la calidad la tuvo en algún momento, posiblemente esté entrenado, no tengo idea, pero sí es un jugador absolutamente retirado, es un pibe que ya estaba haciendo la plancha, los últimos cartuchos los tiró en Chipre para agarrar un poquito de guita y después venir a divertirse a la Argentina. No pensé jamás en la vida que donde podía venir a divertirse Roncaglia, casi como el patio de su casa, fuera la mismísima bombonera en este momento de Boca. Es grave lo que está pasando. No pueden armar un equipo del 2012. Se pasaron 10 años, se tienen que dar cuenta que los tiempos cambiaron, que hay jugadores que hace 10 años estaban en su plenitud y que hoy ya no juegan más al fútbol. Entonces se tienen que despertar y tienen que manejar un club de fútbol con seriedad, no con amiguismo, no por WhatsApp, no haciéndose los cancheros yendo a buscar a jugadores que en su momento le dieron algo importante a la institución, porque hoy lamentablemente para Boca ya no se lo pueden dar. Y yo no quiero ver después los memes colgando este video o los tweets que puse Riquelme haciendo el topo y yo cuando Roncaglia haga dos goles. Porque puede pasar eso en el fútbol argentino, puede pasar que Roncaglia juegue bien dos, tres partidos. Ahora, no es serio porque me imagino que Boca está armando un plantel para ganar en algún momento de su vida, calculo, la Copa Libertadores. Si no es demasiado chato, si Boca se va a conformar con ganar la Copa Argentina, que la puede ganar Huracán, Gimnasia, Central, Arsenal, creo que la ganó también en su momento. La verdad no lo recuerdo, pero digo, la Copa Argentina es un torneo con respeto de menor valía para que lo gane cualquiera, para que Boca y River lleguen lo más lejos posible a instancias de semifinales, con suplentes finales ponen titulares, levantan la Copa y se van. Entonces eso es la Copa Argentina. Boca me parece que no puede armar un plantel para ganar la Copa Argentina porque lo tendría que ganar de verdad y seriamente con la reserva. Simplemente poniendo jugadores en cancha, Boca tiene más que cualquier equipo de fútbol argentino, podríamos debatirlo con River. Pero después me parece que es bastante grave esto que está sucediendo. Si vos querés ir a ganar en algún momento de tu historia la Copa Libertadores, no podés traer a Roncaglia para que se retire en Boca como si Boca fuera un club de Chajarí. Lo digo con respeto porque el pibe creo que es de Chajarí. Entonces me imagino que será un ídolo total. Me imagino que el pibe tendrá gloria, sabrá lo que es jugar copas internacionales. Vuelvo, viene camiseta de selección, Celta, Valencia, Genoa, clubes importantes, estudiantes de la plata. El pibe sabe lo que es un vestuario. Pero ahora el pibe, ya no tan pibe, tiene 35 años y me parece que Boca yendo a buscar a ese futbolista, no sé si cerrándole las puertas a Donny Frías, la verdad que ya no lo sé, porque puede ser que vuelva también, puede ser que llegue también, no tengo la menor idea. Creo que Izquierdos ya está fuera. ¿Para qué fueron a buscar a Figal? Si ahora van a buscar a Roncaglia, le están diciendo a Figal, vos aguantá un tiempo, más allá de la lesión, más allá de que no haya sido el Figal que muchos esperaban. Yo creo que es un buen jugador, para tenerlo en cuenta, en su plenitud, es otra edad, es un jugador que estaba en actividad. Entonces, ¿qué piensan los pibes de la reserva de Boca al ver cómo los tapan con futbolistas que tienen 35 años, que llegan para hacer la plancha o para acomodar un vestuario que se les escapó, que se les fue a la mierda, que tienen quilombos internos? Entonces, Riquelme y compañía, porque no lo voy a sacar a Riquelme de todo esto. Riquelme es el que termina dando el veredicto final, es el que le dice a Bermúdez, a Cassini, a Delgado, a todos los que aportan datos entre mate y mate, entre molleja, chinchulín, un poquito de proboleta, y así diagraman el futuro de Boca. A mí no me parece de arranque serio que vayan a buscar a los amigos de los dirigentes, a los amigos del Consejo de Fútbol. De arranque no me parece que esté bien. Después podrá ser, repito, con el diario del lunes todo el mundo juzga y todo el mundo habla de lo que pasó. A mí me gusta hablar antes. Roncaglia puede ser un tremendo crack, creo que no es serio. Primero por la relación que tiene con algunos integrantes del Consejo y después porque es un jugador que si estaba jugando en Chipre y porque es un jugador que si no lo fue a buscar nadie en los últimos años de la pandemia para acá, es porque evidentemente ya no estaba en actividad. Entonces que aparezca en Boca. Digo, ¿por qué no volvió cuando estaba jugando en Valencia? ¿Por qué no volvió en su etapa en la Fiorentina? Porque Boca también lo fue a buscar y le dijo que no. Y repito, siempre lo mismo. Y le dijo que no a Boca en una final de Copa. Y eso me parece que es clave porque después el hincha de Boca cuando se manda dos cagadas se lo recuerda. Después sí, está el tuitero promedio que le aparece un Roncaglia, que tiene la foto pegada en la pared de la pieza, vieja, con la camiseta del 2012, con la del 2007, porque jugó en esa época en Boca. Sí, y claro, lo querés porque te remonta a los tiempos de gloria de Boca, pero los tiempos cambiaron porque si no, muchachos, vayan a buscar a Rojitas, vayan a buscar a los tipos que hicieron historia de verdad y ya no están para jugar. Hoy Boca tiene que renovarse, tiene que ir a buscar jugadores que estén en actividad. No puede reforzarse con un tipo que estaba jugando en Chipre porque si le sacan el nombre de Roncaglia y le ponen el de González, el de Fernández, el de Pérez o cualquier futbolista, si yo les digo y les hago otro ejercicio y si los propongo, van a buscar a un futbolista de 35 años al fútbol de Chipre. ¿Qué me dirían ustedes? Se llame, no importa, el nombre que ustedes quieran. Roncaglia tenía otro central, bueno, van a buscar a ese. ¿Qué me dirían si van a buscar a ese? Me dirían que estoy loco, que no está para Boca, que es una vergüenza, que Chipre es una liga amateur, que no sabemos ni contra quién juegan, ni cuándo juegan, si entrenan, si no entrenan, si viven de joda, no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que cobran buena guita, por eso los jugadores se van a esas ligas inhóspitas a gastar los últimos cartuchos, a hacer un poquito de plata sabiendo que después del retiro, si no guardaste un poco de guita, la vas a tener que saber administrar. Me imagino que Roncaglia es un pibe que está salvado para todo el campeonato, no creo que necesite ir a trabajar a los 60 años, si hizo buena plata, la administró bien, calculo que le sobra, no viene a Boca por plata, eso lo tengo clarísimo, pero no entiendo del otro lado. Claro, Roncaglia es lógico que venga a jugar a Boca. Estaba retirado, va a aparecer en la etapa de los diarios, va a aparecer Chicho Grosman, Tato Aguilera, Emiliano Orradi, hacerle notas ahí en la puerta de Casa Amarilla, y el pibe se va a sentir importante, se va a sentir en actividad, firmará un par de autógrafos, sumará algunos seguidores en Instagram. No es mi crítica hacia Roncaglia, mi crítica es hacia el Consejo de Fútbol que va a buscar a un futbolista semi-retirado, y con esto vuelvo y cierro, puedo equivocarme tranquilamente, pero que la rompa el próximo fin de semana con Patronato o con Colón, a mí no me genera nada, porque en la primera de Boca la tiene que romper cualquiera, contra Patronato o contra Colón. Entonces vos la tenés que romper contra el Corinthians, contra el Cruzeiro, contra el Flamengo o contra River. Después todos los otros partidos los tenés que ganar con Roncaglia, con Figal, con Izquierdos, con Ávila, con Aranda, con el que sea, porque sos Boca, porque tenés la camiseta de las más importantes del fútbol sudamericano y del mundo, entonces se supone que vos tenés que ganar con cualquiera. ¿Te viene un jugador de esto para ganar el fin de semana? Me parece que la apuesta de arranque es rara, es rara por esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la relación y el club de amigos que se está formando. Gente, quería analizar junto a ustedes esto. Me acabo de despertar, sabrán entender la cara que tengo, pero no podía hacerme el distraído. Cuando me entero de esto digo, yo tengo que grabar, yo tengo que contarles mi opinión respecto a esta situación, porque se va a hablar mañana. Los quiero primerear aparte a las editoriales de los grandes medios donde van a hablar de Roncaglia como si llega, no sé, el Patrón Bermúdez o Samuel levantando la Copa del Mundo. No, llega un jugador que ya está de vuelta para acomodar el vestuario normalito y nada más. Caja de comentarios abierta para que ustedes opinen, para que hablen bien de Roncaglia, para que hablen mal, para que hablen bien de mí o para que hablen mal acá. Valen todos los comentarios, todos lo mismo, todos los leemos, los fijamos corazón, pero le damos muchísima bola a ustedes porque esta es la comunidad de ustedes. Sé que alguien me decía por ahí, pongan luces, pongan atrás una pantalla. Muchachos, esto es un podcast que intentamos hacerlo de la manera más casera, pero más honesta y más genuina posible. Imagínense que si esto yo lo estoy grabando y lo largo así sin editar, si yo me pongo a editarlo, seguramente que un montón de cosas que vengo diciendo, diría, che, esto me parece muy fuerte, le falté el respeto, vamos a cortar acá, vamos a seguir. Y termino siendo un youtuber convencional o un periodista convencional que va eligiendo a su conveniencia las partes que le gustan y las que no le gustan. Yo acá seguramente en 15 minutos de editorial o de bajada de línea o de opinión o de reflexión dije un montón de barbaridades que me salen naturalmente, entonces me parece que es mucho más sano que esto no se edite. Después está el otro canal en donde sí se edita muchísimo, le metemos mucho laburo de edición, así que los invito también ahí, que es Pablo Carrosa, queremos con los dos canales primerear, con los dos canales darle batallas a los grandes medios de comunicación, así que un poco de eso se trata la idea. Sí, por supuesto que en algún momento podremos colgar algo acá, creo que no cambia demasiado usted, no me tienen que ver a mí usted, tienen que escuchar, tienen que ver los comentarios que es lo importante de todo este canal y después tienen que dejarlo de fondo como si fuera Spotify, pero en YouTube, es un podcast, es una radio que se ve, como en algún momento alguien lo hacía, creo que lo siguen haciendo, con los goles que te mostraba en la tribuna, bueno acá es lo mismo, ustedes están viendo algo que en realidad se están imaginando otra cosa, imagínense las últimas 25 jugadas de Roncaglia, imagínense, tampoco va a haber tanto, se los aseguro, porque estuve googleando ahí un poquito y no tenía ni idea dónde estaba jugando. Gracias por la buena onda, pulgar para arriba, se suscriben, todo lo que les pedimos habitualmente, cruzamos los 100.000, vamos por los 300.000, gracias por la buena onda y hasta la próxima.